El traslado a Pedrola viene dado porque la empresa en Utebo viene de los años 75-80. No estaban mal, pero lógicamente para una empresa como es Sfer, la potencia que tiene se quedaban muy pequeñas, tanto a nivel de oficina como a nivel de fábrica. Ha sido una empresa que siempre, desde el primer día que entré, siempre ha ido creciendo, comprando máquinas nuevas, vamos, pero sin parar, año tras año. La ventaja que tenemos nosotros es que todavía somos más referente porque el tener una empresa nueva y un poco adaptada a las necesidades actuales y futuras y con unas opciones de crecimiento impresionantes porque esta empresa puede tener un crecimiento así como está hoy para 20, 30, 40 años. Creo que hacía falta esto para crear el complejo de economía circular y seguir hacia un futuro sostenible. Nos da un salto cualitativo y cuantitativo a nivel de sector y a nivel de grupo y nos posiciona como empresa líder del sector a nivel europeo. Para mí Sfer es una familia, es un grupo de amigos que trabajamos aquí en esta empresa. Un día trabajando aquí es muy intenso, muy dinámico, siempre aprendes algo nuevo, tienes mucha relación con los compañeros. Un día de trabajo en Sfer es una sorpresa. Tú tienes programado un día a día, pero con el volumen de trabajo que hay de clientes, pues lógicamente te tienes que ir adaptando a las incidencias que van surgiendo. Para mí trabajar en Sfer es muy satisfactorio porque al final cada día son cosas nuevas, hay millones de cosas por hacer, entonces para mí cada día es un reto y la verdad es que estoy súper contento. Mi hija lleva aquí trabajando 4 o 5 años y para mí esto es un orgullo de que una persona joven y preparada pueda realizar un cambio generacional. La empresa en un plazo de 10-15 años yo la veo con un crecimiento importante, con incorporación de nuevos productos, porque al final tenemos que estar a la escucha de nuestros clientes y en nosotros aportar también. La empresa la veo dentro de 15 años siguiendo con su evolución, su crecimiento, sobre todo desarrollando, investigando en esos productos que tienen que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. Empecé siendo una empresa familiar muy chiquitita y al final ahora es un referente en España y a nivel europeo también.